La Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto realiza este 10 y 11 de mayo en el Club Colombia de la Ciudad el cuarto congreso internacional salud de enfermedad especialidades médicas el cual cuenta con la participación de médicos especialistas en diferentes áreas de la salud quienes actualizarán a los asistentes en diversos temas médicos A todos alguna vez en la vida nos va a doler la muñeca por cualquier circunstancia por sobreuso, por un trauma, por alguna patología específica que tengamos es muy común además que con nuestra mano y nuestra muñeca es que realizamos la gran mayoría de las actividades de nuestra vida diaria entonces la incidencia y la cantidad de consulta por ese tipo de dolor es inmensa En cuanto a la rehabilitación de la mano, pues obviamente un porcentaje muy importante los pacientes con discapacidad, pues tienen comprometida la mano y la muñeca dentro de su misma discapacidad entonces la investigación para el uso de dispositivos que mejoren la rehabilitación optimicen la recuperación y mejoren la calidad de vida, pues va a impactar de forma positiva a los pacientes Durante el congreso se presentarán trabajos libres de investigación con el fin de fomentar la apropiación social del conocimiento a través de la divulgación de resultados derivados de la investigación médica Eso estimula la academia, estimula a las universidades para generar esos espacios estimulan a los estudiantes para ver que hay unos escenarios diferentes de aprender no solamente leer a través de los artículos o los libros estimulan al profesional que se dedica a una rama específica para desarrollar mejor su quehacer y su investigación porque si tienen la posibilidad de difundirlos pues esa es la mejor herramienta que tenemos quienes estudiamos y quienes investigamos investigamos para poder compartir y esos son escenarios que tenemos para poder desarrollar eso